Hermoso, hermoso. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, tiempo. Déjenme que en el beat los parta, cada vez que los echo patata en el pecho, hey, ti si se esparta. En cualquier género dejen que los parta, porque la cultura es algo abstracta. No tenían ni rima, tenían una temática, que es lo mejor que nos pudo pasar a todos en la vida. ¿Estamos todos de acuerdo? Y no se basa en dos simples rimas. Eso cree él, pero bueno, está corto. Doctrina. Ok, ahora yo voy a conducir, escucha como ahora entro y no la compugir. ¿Por qué? Vos sabés que ahora entro y me pone hip hop y ahora yo vengo como Notori UP. Como N.W.A. entro Fucked for Life, haciendo rimas buenas cuando suelto mi freestyle. Compañero, tengo un talento innato, hacerte mover como un animal, mientras Master Flash pega en los platos. Es lo mejor que te pasó en la vida, pero no la tuviste en cuenta, ¿se dieron cuenta? Es hip hop, yo te voy a hablar de expresión y ustedes deben ser 90. No sé, hagan lo que quieran porque les cabe hip hop y ellos tres saben. Eh, guacho, no me hablan de hip hop porque eso pasa gracias a que entré a la ronda yo. Así que lo primero que les digo en el trofeo porque vos rapeaste hablando, gracias a Dios yo rapeo. ¿Por qué hablas de mí si no me conoces? Eso es algo que contra mí no tenés que hacer. Porque en la cultura yo represento el rap, pero vos en la cultura representas la toxicidad. No sabe nada, no sabe ni qué hacer. Yo te hablé de los 90, no. ¿Qué vas a hacer? Distinto tu argumento. ¿90 en qué? ¿Hip hop nada más? ¿Qué vas a hacer? Mira como ahora entro en tracción. Esto es rap porque sería hip hop y había ramas y ustedes solo quieren deforestación. Así que vos mira como ahora entro en tracción. Vos representas el rap, pero el rap no te representa a vos. Porque tu arte no es calle ni tiene revolución. Estamos haciendo hip hop como forma de expresión. Estos raperos no le pegan ni al beatbox. Bienvenidos a la temática. Esto es hip hop. Se representa con dos hs muda, pero se escuchan los gritos. Escuchá, no voy a hacer así, pedazo de pibito. Y vos ya que te tarda la ronda como al hip hop. Llegaste por el quinto. Sí, pero vine temprano al evento. Así que no te miento. Así con que la cote yo defendí mi argumento. Esto es lo que miento. Porque si son cuatro ramas, soy un árbol en desierto. ¡Tiempo! ¡Qué polémico! Jurás, estamos listos. Estamos listos. Jurás, a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica entre ellos dos. La temática es... ¿Quién arranca el último que empezó? La temática es sabores. Sabores. Hola, Río. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Voy a ganar. Vos no lo vas a entender y sin embargo, te vas a ir de la batalla, pero con un gusto amargo. Escuchá, vos no podés ganarme en las protas. Yo siento todos los sabores y encima tengo lengua venenosa. Disfrutá el sabor de la derrota, que es lo que te toca. Enero cuando rimas, te va a romper la boca. Compañero, ¿lo entendiste? Rimas a la vez. Te traje este plato pimienta de Masterchef. El sabor de la derrota, capaz un poco me seduce. Porque disfrutando los sabores amargos, entiendo los dulces. Escuchá, ve como de esta forma y se luce. Viene el efflum que te va a ganar vino con todas las luces. Pero, ¿lo entendiste compañero? Sos un tarado. Hablaste mucho y te moriste atragantado. Esto es simple. Compañero, no nos sueltas. Que Jovan de Grau, que es lo que pega a la vuelta. ¡Tiempo! Bueno, jurades, hagan la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Esta es la última réplica. Así que acá se define. Y es libre. 4x4, dos entradas, libre. No puedo aguante, este plato es complicante. Voy a hacer freestyle, voy a ir hacia adelante. Compañero, esto es la instrumental. Sácate los anteojos, si no, no puedo pegar. Después de comer, me moría atragantado. Pero saboreé todo, así que es el mismo resultado. Escuchá, yo, me sobra ética. Vos no sos picante, sos chino de la Copa América. Compañero, esto es talento el plato. Va mi flow y terminás lamiendo el plato. Esto es siempre. Compañero, es la duda. Te sacaste los lentes, viste el punto de fuga. Yo termino lamiendo los platos, sí. Eso siempre se sabe. Eso es para que mi vieja nunca los lave. Escuchá. Me caigo, me choco un huevo. Improvisá y pasé, te cabe. Compañero. Tiempo. 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 Una manija terrible, loco. Ok, estamos curados. Ok, vamos a la cuenta de tres, dos, uno. Vamos a la cuenta de tres. Vamos a la cuenta de tres.